Fueron nueve semanas de muchísimo trabajo, por ahí alguien mencionó un trabajo casi militar, pero el gran día tenía que llegar, así que el pasado 9 de marzo se llevó a cabo el estreno del musical de los noventas Verdado Reto. Por supuesto nosotros estuvimos presentes en el Teatro Santa Fe, de principio a fin, en donde desfilaron diversas personalidades y por supuesto nuestra parte esencial, la producción y el talento de la obra. Acompáñame a ver parte de lo que sucedió. Bueno Diana, pues te vimos con la dificultad en Deadline, estuvimos justo la semana pasada viendo como bien dices, estabas saliendo de la influenza, de repente cantando, te paras a cantar y así de la voz que de plano ni sale y ahora te veo pero súper pila, súper bien. Sí, ya súper bien por fin. Creo que también la emoción de que se acercaba el estreno, de ya la fuerza como del escenario, de los compañeros, el nervio y todo ya te hace que te mejores y que te sientas bien y que hagas las cosas y tienes que hacer lo que tienes que hacer. Pues muy bien, pues mucha suerte como siempre, todo el éxito del mundo que seguramente así iba a ser, no hay duda de eso. ¿Y qué te parece si nos acompañas a ver porque tenemos más de lo que ha pasado en esos ensayos? Claro que sí, vamos a verlo. Vamos a verlo. La Influenza Chávez La Influenza Chávez Pues en estos momentos me encuentro con Ceci de la Cueva que está bailando. Esto es, Ceci, estás feliz. Estoy repasando la corea, la verdad. ¿Cómo, a ver, cómo te sientes, Ceci? Estoy muy feliz. ¿Cómo crees que ya llegamos al estreno? Pues es un proceso muy difícil, muy interesante, como si una obra nueva que no está probada por el tiempo que llegas y lo montas. Ha habido muchos cambios, muchas cosas, pero es un día precioso, es un día que todo México debería estar de fiesta porque se están haciendo obras 100% mexicanas. Te vimos de repente en el que decías, es que yo estas canciones, esta no me las sé, no me las vi, no me las vi, vi la verdad. Sufrí mucho, sufrí mucho porque sí son noventera, pero son más como del final. Y yo oía más canciones en inglés, a Backstreet Boys, Britney Spears, Christina Gleis, Boyz II Men, vaya, no me sabía ni el 60% de las canciones. Sí las había escuchado el ritmo y todo, pero no me sabía la letra. Las había escuchado porque yo, obvio, estaba en porras, entonces ya sé, todas tenían como alguna canción, pero me estoy muy feliz de haberme las aprendido porque es cultura general también, es historia de México, literal de arte también, y ya me las sé, entonces ya está todo bien. Pues vamos a ver parte de lo que estamos diciendo justamente. Ceci, de repente no se sabían todas las canciones antes de la obra. Perdón, perdón, pero ya, ya me las sé, gracias. 90, chavá, 90. ¿Qué música es ese? El que pata pata, sí. ¿Qué pata pata? Ese sí. ¿Qué pata pata? Pero es que esto, o sea, aunque no estuviéramos en su de Manish Music, esto sonras en la supa. Yo no veía la tele, yo no oía el radio, o sea, yo llegaba y ponía mi CD. Ah, ¿qué ha empezado? Ah, ¿qué ha empezado? Oigan, soy chula, lo siento. Ya se te va. Eso es eso. ¡Qué rico, ¿no? Me lo dices así. Es hermosa. ¿Estos son de Ceci? ¿Los de macas así? ¿Son gualandos? ¡No! ¿Lo hiciste tú? Se quedaron buenísimos, Ceci. Guaya cabra lo hiciste aquí. Es que fue mi primera tarde libre y yo... ¿Son chipigas o ropesa? No, chula, esto es un magnolia. La cara del güey. Bueno, pues obviamente esto no podría ser sin el productor ejecutivo de la obra. De verdad, qué emoción, Juan Carlos Bringas, ¿cómo estás? Sí, bien cansado. Pero qué emoción. Qué emoción, ¿no? Lo hemos vivido contigo, Juan. Sí, ya sé. ¿Qué tal? Todo lo bueno, todo lo malo. Muy contentos, muy satisfechos del resultado del producto. Y seguimos trabajando, esto no se acaba hasta que se acaba. No, pues esto para ustedes está empezando. Está empezando. Realmente. Y le dije a Morris, no, pues ¿cuál estreno? Estrenamos en mayo, yo creo. ¿Qué fue lo más difícil? Híjole, hubo muchísimas cosas muy difíciles. Hubo muchas crisis que no esperábamos que no veíamos venir. Pero la infraestructura de Mejor Teatro y el equipo de trabajo que tenemos nos ayudaron a salir adelante. La verdad es que si no, no sé cómo lo hubiéramos hecho. De verdad lo hemos dicho constantemente en Deadline, lo hemos dicho en todos los programas en Capital Media. Y eso, pues ahí está, ¿no? Lo hemos estado diciendo. Es que es impecable el trabajo que han tenido. Es integral. Es integral. Mauricio lo dijo desde que empezamos. Tenemos que trabajar como una célula porque no hay otra manera de llegar. Y eso hicimos. Y finalmente el resultado está ahí. La magia del teatro sucedió. ¿Cuál es el mayor aprendizaje que te quedas de todo este entrenamiento? Que tú formaste parte, indispensable, obviamente. Que nunca des por sentada de las cosas. Siempre, haz de cuenta que siempre sea tu primera producción. Nunca pienses que ya tienes cuatro producciones, 50 mil, no sé qué. No, todo es del principio siempre back to basics. Juan Carlos, pues de verdad todo el éxito del mundo. Estoy de verdad tan emocionada de verlos ya aquí. Después de ver cómo le sufrieron, se te enfermó la mitad del elenco. Se llama Influenza Musical de los noventas. Es que impresión eso. Influenza, bronquitis, cálculos renales. Bueno, hasta Ellis, la escenógrafa. La escenógrafa, el coreógrafo, el director musical, tres actores. No, bueno, fue un caos. Un caos. Yo mañana me seguro, me enfermo. Pero hoy no, hoy no. Hoy es fiesta, hoy estamos estrenando. Y bueno, pues, ¿qué te parece, Juan Carlos? Y vamos a ver algunos de tus mejores momentos, de los más representativos. No se burlen. Vamos a verlo. Afecte la manera en la que dices el texto. O sea, vamos a disociar todo lo que tengas. ¿Puedes quitar con respecto del entendimiento? Precioso. Eso es como de... ¿Tú quieres lo que ha deseado? Hay manera de... físicamente de ponerlas... O sea, de las unidades como un chico. Gracias a mí. De pedir la teatro de cada tirado. Pues déjame ver... Vamos a pasar. Todavía no se están construyendo. No, 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 no. No, 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 no. Usted la puede entender porque yo no tengo una fentecita privilegiada de ustedes, de los muchachos. Pero abajo en Cobija a mí no me sirven. Sí, pero sí te sirven porque están viendo. Sí, pero ¿con quién hago el standing? Con las que están. Con Natalia. Pero si a la mera hora vemos que Diana se siente mejor para... O sea, que vengan a partir de la segunda para que descansen en la mañana y que estén... Y ya que estén aquí, vemos si liberamos a Reina y Diana puede cubrir, igual con a la Pamela. Cuando llegan al teatro, ellos están muy contentos ahorita en el salón, se rían todo el tiempo, se están tomando selfies, pero cuando lleguen a ver a la escenografía se van a morir. No porque estén feas ni nada, sino porque están trazando los pasos así y son esos escalones. Entonces, ese sí va a ser el capítulo dramático que todos esperamos de Efecto TV. Daniela va a estar feliz. Daniela va a estar feliz. Y tal vez si tú y yo queremos Volveremos a sentir La subo a los camerinos a saludar Me dice Angélica Bueno, tú niño, vete a trabajar y déjanos a nosotras Que nos vamos a quedar aquí a platicar en mi camerino Me cerró la puerta, me corrió la señora Y se quedaron encerradas las dos, y yo ¿Qué surreal puede ser esto? ¿Qué tan surreal? O sea, no solamente he cumplido mis sueños He podido cumplir los de mi mamá, por ejemplo ¿Qué se siente? Pues mucha emoción Yo vengo del mundo del pop Yo estoy en un grupo que se llama Marconi Que vengo de escenarios donde tengo otra infraestructura Tengo monitores de oído Tengo monitores de piso Y entrar al teatro ha sido un reto totalmente para mí Porque siento muchas veces, por ejemplo, con el audio Que no oigo nada Entonces no sé si me estoy escuchando bien o no Y pues solamente es como cosa de irte adaptando al teatro El teatro es una disciplina bellísima Yo no había hecho teatro desde hace como siete años Es mi primera obra desde hace tanto tiempo Y lo estoy disfrutando mucho De verdad, regresar al teatro es como regresar a la escuela Y regresar a la base Y pues yo empecé así Y pues es bellísimo Y más esta obra que me identifico mucho Con mi preparatorio y mi secundario Porque es la música Todas las acciones y las interacciones Fuimos la última generación Que no tuvo celular Es verdad Es verdad eso Sí se jugaba, se convivía Era distinto Esto lo vivimos en el escenario como actores Y es una belleza regresar a eso Entonces yo estoy feliz O sea, no puedo darme basta, la verdad Pues todo el éxito del mundo Muchas gracias, Midal Y bueno, vamos a ver varios momentitos de Diego Porque lo que sí hacía mucho era bailar Y encuerarme Vamos a verlo Una campaña para reprimir la marca Yo no lo pongo así Pues te hace parís Y yo solo le digo a la calle de la estandina Como sea, me lo he explicado ¡Yes! ¡Oh! ¡Eso! ¡Eh! Soy la modelo de televisión Que aún no se le anuncio Es para el corazón Es algo más que apague Esas no me lleves por dentro Ay, ya estoy con Erika ¡Erika! Hay gritos y toda la cosa ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Muy bien, muchas gracias Muy contenta Ya por fin llegamos al estreno Nervio, emoción Todo tenemos, yo creo Tu papel es extraordinario Me hiciste reír No, se van a reír Se van a divertir Van a llorar Van a hacer de todo Sí, van a hacer de todo Es una montaña rusa de emociones Y hablando de montaña rusa de emociones Tenemos por aquí Una montaña rusa de tus emociones Desde que la sufrida de la coreografía Que la bailada Que la bailada Que todo Pero exitoso final, ¿eh? Exitoso final Pues esperemos Que tengamos una larga y exitosa temporada La verdad es que el proceso ha sido difícil Pesado Muy, muy Bueno, o sea, no hemos dormido Así el estrés Todo Pero creo que ha valido la pena Pues acompáñame a verlo, Erika Vamos a verlo Así es Bye, bye Pero que cuadre, ¿no? Que cuadre Te calman los dos Así no voy a poner a llorar en las armonías Así Te voy a ayudar La cuenta es 7, 8 6, 7, 8 Ok Ahí está, chicas Ya veis ¡No! Yo creo que el tiempo me ha ido con los interés Yo creo que el tiempo me ha ido con los interés Yo estoy chiquito Tranquila Ya, voy a pegar ¿Cuáles son los ensayos? Sí, mano 6, 7 Vamos a hacer nuestra 7 8 1, 2, 3, 4, 5, 5, 6, 7, 8 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 Y ahí está ¿Sí? Lo hacemos todo Súper lento Cada vez Entonces es como muy estresante Y me estresa que no me vaya a salir Y que vaya yo a verme muy torpe Horrenda Rebotando como canica y pacifica Y bueno Tiene que llegar este momento Uno de nuestros personajes Esenciales Que vimos capítulo, capítulo En Deadline Por supuesto Era Manu Con la famosa coreografía Y aquí lo tengo Manu, ¿cómo estás? Estoy bien Un poco nervioso Un poco Bueno, mucho ¿Mucho? La verdad Sí, mucho De verdad Muy nervioso ¿Pero por qué? Si al final de cuentas Vi que a todo el mundo Le salieron perfectos los pasos y todo Sí, verdad Es que todavía estuvimos trabajando Aquí a último momento Porque hubieron algunos cambios Entonces de hecho Hace dos horas Terminamos un último ensayo Entonces sí fue Un poquito como Estresante Pero pues A ver qué sale ahora La verdad es que yo soy Súper agradecido Con Con Mau Con Juan Carlos Con Morris Por haber confiado en mí Y eso Y No sé O sea Es algo He aprendido demasiado Todos vimos un crecimiento En el baile Y era una parte Era como que el coco de todos O sea El baile No, bueno Y detrás A tus espaldas Lo que decían ¡Ay Dios! Quiero ver eso Lo vas a ver Lo vas a ver en verla Claro Sí Pero nada Nada malo Solamente que la tenían difícil Que la tuvimos Me las ponían tanto La verdad es que Es que los chavos son unos buenos cantantes Unos excelentes actores Pero pues Sí tenían esa complicación Un poquito con el baile Pero Son súper talentosos Son súper Ahí macheteros Entonces lograron hacerlo Perfecto al final Entonces Yo estoy súper contento La verdad Bueno Pues aquí nosotros en Deadline En este último programa Que es el programa especial Obviamente Ya tenemos sus mejores momentos Así que Acompáñanos a verlo Esto es Deadline Y él es Manu Director coreográfico Lo que vamos a ver hoy Es una pequeña coreo Que hice Bueno Con la canción esta de Caló Y lo que necesitamos ver Es mucha energía Como lo hacían en los noventas Así todo muy fuerte Muy marcado Vamos a empezar aquí Haciendo uno Dos Giro Tres Cuatro Y Uno Y dos Tres Y cuatro Cinco Y seis Pausa 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 Si vamos a mover el hombro Vamos a moverlo bien Es que el acento El acento Estos dos Chiquiteles Ajá Pues eso Me acuerdo que puede ser Ah Me acuerdo Bueno Bueno A lo mejor Yo soy súper lenta Para algunas cosas Y a lo mejor Tú piensas que es obvio Y para mí no Nada más les pido Que sean observadores Y van a ver Que si son observadores Y todo Hasta van a quitarle Esas preguntas Que ustedes creen Que son tontas Que no son tontas Es que siento que Los momentos de limpieza De coreografía No se han aprovechado Del todo Porque siento que Manu va a un ritmo De bailarines Que nosotros no tenemos Porque no somos bailarines Incluso las coreografías Tienen un grado De dificultad De bailarines Que nosotros Nos está costando El triple Porque no somos bailarines Uno que se sienta O sea, ponme al lado Uno que se sienta bailando Esas dos camisas De bailar Alguien le pregunta ¿Está bien ahí? Bueno Ahí luego me hace Ya que los cinco Sí Sí Si puedes hacer Eso Caminando Qué bonito Ok, bueno Lo dejamos así Ya está montado Solo son dos ochos Entonces Corta, corta, corta ¿Qué ching? En la música No llegamos Estamos en la exposición Ustedes muy bien, chicas Yo por eso Por eso les dije Que cómo estaban Me dijeron que No tenían lugar Y por eso se los puse Tienen que poner atención En qué parte de la canción Va a empezar Empieza Estar colado por ti Es facilísimo Es facilísimo ¿Ok? Estar colado por ti Es facilísimo Quiero presentarles A mi amiga Maestra Asistente del día de hoy Marisol Hernández Que nos va a ayudar Porque necesito Hay veces que Yo sí soy medio cotirrón A veces Y les puedo enseñar A mover así Pero nada mejor Que ver a una verdadera mujer Y que de verdad Le copien Lo que quiero De una chava Iba a presentar Al productor Gilbert Morris Exacto Y ya Él iba a dar La luz verde O roja Entonces Pues era también Algo importante Ya la vio Y ya después Mauricio y Juan Carlos Me dijeron Bueno pues Prende tu veladora Para que nos den La luz verde Ponte todos los santos Ponte todos los santos De cabeza Por arriba Por abajo De lado Bueno Haciendo un poco de todo Estoy ya con Moy ¿Cómo estás Moisés? Muy bien Dani Muy bien Muchísimas gracias Emocionado Emocionado Y ya contento Que por fin Ya después de tanto tiempo De adoptar dos ensayos Que a ti te consta Todo me consta Ya por fin Se está materializando esto Y ya lo tenemos aquí A punto de empezar Y de que la gente Lo conozca ¿Qué fue lo más difícil Para ti? Híjole Creo que definitivamente El proceso de Las canciones Yo ya las tenía Tan conocidas Las canciones Y hacerlas Totalmente nuevas Las voces Las armonías Todo eso Creo que El desaprender algo Y volver a aprender Fue lo más fuerte para mí Claro Porque hicieron como Renovación de todas Las canciones Noventerísimas Incluso las coreografías A mí me tocó vivir Una época de los noventas Y yo me sabía Las coreografías De B7 y todo Tal cual Entonces volvérmelas A aprender Olvidarlas Y aprender Era algo muy complicado Siempre estás aprendiendo Algo Y se agradece muchísimo De verdad Este montaje En particular Ha sido diferente A cualquier otro Que haya estado Es algo increíble Pues ¿Qué te parece Moe? Si nos acompañas A ver desde tu casting Ay, qué miedo Esto es Deadline ¿Tú eres? Moisés Arayza Moisés Arayza Permíteme ¿Qué te parece Preparé Como especifica Hidra De Fuego de la noche Nieves Ok Fuego de la noche Sí ¿Cómo es posible Querer Mi corazón No es la piel Siente el dolor No es el querer No lo sé Porque te has ido Tú con él Dejando todo el olvido Y mientras yo Me quedo sin ti Como un huracán Tamposo feliz Tanta pasión Alcanzar ¡Arriba lositos! ¡Ah! 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 ¡Gracias!